Terminan las vacaciones y el Campeonato de España de Fórmula 4 está de vuelta para la quinta ronda de la temporada aquí en el circuito de Motorland. Hagamos memoria, el búlgaro Nikola Solov se sitúa en primera posición con 236 puntos. En segunda plaza tenemos a su compañero de equipo Hugh Barter con 118 y Tymek Kujarsic ocupa la tercera posición con 116. En la clasificación por equipos, la batalla entre Campos y MP continúa con permiso del resto de escuadras que seguro que este fin de semana darán mucha guerra. Este fin de semana en Motorland participarán un total de nueve equipos, entre los cuales queremos dar la bienvenida a JHR Developments. Para no perderse ninguna de las batallas de este fin de semana, estén atentos a los siguientes horarios. Arrancaremos el sábado con una clasificación a las 3 y 40 del mediodía y con la carrera a las 6 y 10. La segunda clasificación será el domingo a las 9 de la mañana. La carrera corta la tendremos a las 11 y media y cerraremos el fin de semana con una carrera a las 3 y cuarto del mediodía. Como ya es habitual, recuerden que pueden ver las carreras en nuestros canales de YouTube y de Twitch. Y para no perderse nada, nos tenéis que seguir en todas las redes sociales. Nos vemos este fin de semana que seguro que va a estar muy divertido. ¡Gracias!